Dejémonos esos versos sudamericanos de que las formas importan del fútbol sudamericano, e insisto, del fútbol sudamericano, de que las formas importan, como dice nuestro compañero Jorge Ramos, gran amigo de Rafael Ramos, por lo que tengo entendido, no me vengan que las formas importan, porque el reglamento especifica que gana quien tenga más goles. ¿O importan las formas, don Jorge Pitra Santa? En este torneo no, hay momentos igual. Es que este torneo, ¿cuántos partidos juegas? En este torneo, que es bien raro y que va a cambiar su formato, tienes que llegar auténticamente con el cuchillo en la boca. ¿Cómo crees que va a ser el partido ante Palmeiras del domingo? Va a ser igual, el Palmeiras llega igual hasta desgastado, porque después de ganar la Copa Libertadores el sábado, todavía Antier tuvo otro partido contra el Botafogo, que empató a uno ya en el Brasileirao. Y luego el viaje, luego enfrentar este partido, va a salir a dar patadas y tigres a defenderse, y a salir con el cuchillo en la boca. Y las formas tampoco le van a importar al equipo brasileño, tampoco le van a importar. Este torneo se juega distinto y tiene toda la razón Michi Bermano. Hay que salir a ganar, a avanzar, a tratar de ser campeón y punto. Y en la liga este equipo ha salido a demostrar que gana también. Bueno, no, pero ya los torneos largos de otros formatos ya son otra cosa. Esto es con el cuchillo en la boca. O sea, entonces Rafael Ramos entiendo yo que lo que dice Jorge Pietrasanta es que en los torneos largos se puede hacer pintura, arte, estética. O sea, no me vengan con eso porque tigres no lo hace, tigres gana de esa manera. A ver, a mí me gustan las formas, sí, pero al final de cuentas entiendo que esto es de malditos resultados. Pero las formas importan solamente cuando se gana Rafael Ramos porque si no ganase tigres con estas formas que tiene, otro verso estaríamos cantando. A ver, es decir, y voy a recurrir a un razonamiento de Pepe Guardiola. Él decía, lo importante es ganar, pero escúchame, lo trascendente y lo histórico es cómo logras ganar. A ver, aquí hay una situación muy clara. ¿Cómo vimos a Nacho Ambriz ser campeón con León? Simplemente renunciando al exquisito placer que era jugar al fútbol para portarse al estilo más la puentista. Nos ofreció un espectáculo 17 semanas. Yo entiendo lo que hace el Tuca Ferretti. A mí tampoco me gusta. Es decir, pero ¿cuántos equipos en el mundo, cuántos entrenadores en el mundo tienen equipos y privilegio y capacidad y orden de entrenamiento y disciplina táctica para ofrecerte siempre, en cualquier escenario, un fútbol espectacular? El Barcelona de Guardiola que ya desapareció. Lo vamos a ver precisamente con el Bayern Múnich. Pero recuerda, Liverpool hace precisamente poco más de un año. No vimos ni remotamente el impacto que tiene de fútbol ofensivo, agresivo, espectacular, que veíamos cada fin de semana con él en la Premier. Es inevitable que se ajusten a los escenarios. Ahora, ¿puede con el Fluminense? Aquí hay una situación para corregirle a Pietrasanta. Contra el Botafogo, mandó un equipo prácticamente ve y de su pleno. Sí, sí, el Botafogo está... O sea, el Botafogo no es el Fluminense de Ruta Ferretti. ¿Le quiere corregir y se equivoca de equipo? No, bueno, no, bueno. A ver, Rafael Ramos sí. Bueno, me permites tantito, Álvaro, ya que enciende la cosa, ya que enciende la cosa Rafa Ramos. No es el Rafa Ramos que yo escuché hace algunos días, poniendo casi en el suelo a los tigres, diciendo que iban a hacer el ridículo y no sé qué, tantas cosas. No me digas que lo ves en la final. No me vengas con esas. Para ti los echaban a las primeras de cambio, Rafa. Y te mando un abrazo. Y, David, hay otra corrección que hacer. Esta para Álvaro Morales. Fariseos es sinónimo de falsedad. Es más sinónimo de mercenario. Digo, para que lubriques un poquito tu recuaje. No digas tonterías. Adelante. Mira, a ver, fariseos es cuestión de puritanismo. Es sinónimo de puritanismo, por favor, Rafael. No inventes. O sea, te cruzas del otro lado y dejas de leer. No inventes. O sea, ya no te informas. No, por favor. Se acuerdan cuando... Se acuerdan cuando... Ahorita vamos contigo. Espérame, ahorita vamos contigo. No, esto es que ya me están aburriendo. Ya me están aburriendo. No me llores. A mí también ya. No hace Rafael Ramos. Ya me voy. Qué aburridos. ¿Por qué le ibas a corregir a Pietra, que era el Fluminense y no el Palmeiras? No, 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 no. A ver, además de eso, el Fluminense fue con un equipo prácticamente B para tratar de proteger al grupo de jugadores. Ahora, si se la sabe tanto Pietra, si se la sabe tanto Adel, yo les hago una pregunta. A ver, explíquenme esto. Si saben tanto del sistema de competencia, ¿por qué López, que fichó en noviembre por el Palmeiras, no puede jugar el Mundial de Clubes y González, que fichó en diciembre, sí puede jugar el Mundial de Clubes? Ahí se las dejo, muñecos. En fin, ya tendrán tiempo para responder. ¿Pero le ponen la verdad de Wikipedia a buscar el reglamento? ¡No, hombre! Ok. Wikipedia luego miente. A ver, Adelberto Franco, di algo bueno, te escuchamos. ¿Se acuerdan cuando en el colegio nos pedían una fotografía con la oreja limpia? Es decir, que no tuviéramos el pelo así. ¿Se acuerdan? Me encanta. Bueno, íbamos a la peluquería a que nos cortaran el pelo y nuestras mamás le decían al que nos iba a cortar el pelo. Que se le noten, es lo más importante para la mamá, que se le noten las orejas porque así lo pidieron en la escuela. Ya está. Sí. Y entonces llegabas tú, llevabas tu fotografía. ¿A qué escuela ibas? Perfecto. Ya está para el certificado. ¿Ok? Entonces, las formas importan porque a uno les ponían unas tuzadas terribles. Parece que les ponían un casco y nada más les cortaban a los lados. Qué poeril tu explicación, ¿eh? Las formas importan para que uno se vea mejor, para que uno se vea más guapo. Menos feo, como que. Pero lo importante es cumplir con el objetivo. Hoy Tigres entiende que hay que ganar. Entonces, ¿por qué? Como sea. Hoy Tigres fue a la fotografía con la oreja bien limpia. Hoy Tigres no enseñó la oreja. Y ya. Olvídense de las formas, de la manera. Entonces, a la Alberto Franco. Eso para otro día. Escucha bien lo que voy a decir. Para otro día. Se la amas tanto a la golpe. La amas tanto esa retórica. Eso me refiero. No entendí. Explícame. ¿Por qué amas tanto a la golpe? Que la golpe esto. Pero es que se la golpe y ya retuló. Por lo que le deja. Esa retórica se la amas y se la amas y se la amas. Esa retórica a la Alberto Franco. No entendí otra vez. O sea, tú amas la retórica, la golpista. Y entonces, ¿qué? Pero, a ver, Álvaro. Esa es la herencia que le deja a alguien. Esa es la herencia que le deja a Ricardo. ¡Ah, te contradices! Al deporte como tal. Están desmemoriados los dos. En las formas, en lo estético. Lo importante es conseguir el trofeo. No se trata de ganar. Ustedes cuando van a las vegas. Entonces, él es un Judas con la golpe. Y si pierdo todo mi dinero, pues no importa. El chiste es que me vea bien. No, no, no. Hay que sacar plata, ¿no? Hay que sacar plata en las vegas. Hay que poner al deporte. A ver, Álvaro. El deporte ganador. Ok. A ver. Bueno. A ver, Pietra. Empieza perdiendo. Te corrijo. Te convenció. O sea, jugando así, ¿corre riesgos o no corre riesgos? Contra Palmeiras no corre riesgos. Y jugando así, porque así le va a jugar también el Palmeiras. Claro que preocupa que dices, otra vez nos hacen gol o le hacen gol, en este caso a la representación mexicana de Tigres. Primero que lo que tú puedas hacer, porque nos ha ido fatal cuando eso sucede. ¿Eso tiene la capacidad de Tigres? ¿Mandré? Sí, sí, pero estamos hablando ahorita de Tigres. Y sí, sabemos que nos ha ido muy mal y a Chivas es al que peor le ha ido. Ya que nos quede muy claro. Y qué bueno que lo dices porque siempre está en tu mente. Bueno, hicimos historia, Pietra. Hicimos historia, ¿no? Claro, de alguna u otra manera hay que hacer historia. Y en donde nos pagamos, hacemos historia. Hay que dejar hueles de esta vida de alguna manera. Nosotros no se nos vio ni la oreja, ni la cara, ni nada. Y llegamos con las greñas hasta acá abajo. Pero Tigres tiene, con este resultado, y no me preocupa tanto enfrentar al Palmeiras. Yo creo que lo va a hacer a gran capacidad como lo va a hacer Palmeiras. Pero, pues a ver quién pasa a la media cancha, ¿eh? Ah, caray. Ah, caray. O sea, ¿va a ser un fútbol rácano, Rafael Ramos? A ver, yo creo que hay dos situaciones aquí. Primero te corrijo a ti y a Adal. Las recientes demostraciones de Ricardo Antonio Lavolp. Pero corrígenos bien, luego te equivocas en los datos. El lavolpismo desapareció. Lavolp es el primer traidor del lavolpismo. Todo el momento que dirigió a la América lo vimos. Es cierto. La mejor versión de Manolo de la Política. ¿Y por qué, Rafael? ¿Por qué? ¿Por qué? Palmeiras es un equipo que, como todos los brasileños, sabe aprovechar atléticamente la superioridad sobre el resto. Antonio Lavolp renunció a sus formas en América. Recuerden que los brasileños son el mejor potencial para poner la capacidad atlética al servicio del fútbol. Los coreanos jamás, jamás les metieron hoy siquiera la corpulencia de la que hicieron gala. Eso lo van a vivir con el Palmeiras. Y ahí es donde quiero ver a los mechitas cortas del equipo de Tigres. ¡Gracias! ¡Gracias!